Pues en mi caso elegí estudiar en la Universidad Isabel Primera porque hace cinco años mi madre decidió continuar con sus estudios en esta universidad y la verdad es que conocía la facilidad que da la universidad para compatibilizar el trabajo a tiempo completo con los estudios y al ver que era relativamente sencillo dentro de lo que es estudiar un grado universitario y que se podía llevar a cabo y compatibilizarlo pues me animé a estudiar un segundo grado. Cuando empecé en la titulación yo me esperaba que al ser algo online iba a estar como mucho más desconectada del grado y lo que destacó es la cantidad de actividades que la universidad da de refuerzo desde actividades de emprendimiento, excursiones, el seguimiento de los tutores, incluso las tutorías grupales porque muchas veces tú no se te ocurren preguntas o no tienes dudas al respecto y cuando escuchas a tus compañeros pues aprendes también y eso cuando empiezas a estudiar online piensas que no lo vas a tener que vas a estar mucho más desvinculado y el tenerlo pues te hace como tener ver gente que tiene las mismas dudas o los mismos problemas que tú y te lo facilita todo y es mucho más agradable. Yo recomendaría sin duda a todo el mundo que estudiara no sólo el grado en derecho sino el amplio catálogo de grados y máster que tiene y que se involucre en las actividades que la que la universidad facilita y que la universidad ofrece otro grado más máster que complete su formación y que se apunte a todo lo que pueda.